Música Y bueno, qué se puede decir después de esta experiencia? Después de estos días estando, bueno, me imagino con la tensión, con la adrenalina, con todo Sí, fue muy cansador la verdad Fíjate que inclusive todavía no me puedo recuperar la voz, mucha intensidad Un excelente trabajo de las chicas que dejaron todo en la cancha Que inclusive el primer partido que lo empezamos muy mal Fuimos de menos a más Y pudimos replantear el partido haciéndole pelea a un duro rival Que siempre saca muchos premios en todas las categorías Así que estamos orgullosas del trabajo que han hecho las chicas Del esfuerzo que vienen empeñando hace mucho tiempo Y creo que podemos avanzar más todavía Inclusive el año que viene estar más cerca del título o traer el título Qué bueno, te dejaron muy bien a Aituzangó a corrientes en este torneo Y esto no es solamente juntarse y jugar Sino que requiere dedicación, tiempo, esmero, dejar otras cosas para poder lograr los objetivos Sí, no, nada se gana con suerte, todo es trabajo duro Las chicas trabajaron muchísimo durante todo el año Se esforzaron, entrenaron, dejaron de lado muchas cosas Y hicieron un gran sacrificio para poder tener este logro Pero ese siempre va a ser el camino, el sacrificio y el esfuerzo Eso es lo que va a traer siempre grandes recompensas ¿Y la tarea del técnico es fundamental? Sí, no, yo lo único que hago es tratar de que ellas se sientan bien en la cancha Y puedan compartir bien la pelota, pasarse bien la pelota Y tratar de conjugar un buen equipo que sea lo suficientemente competitivo como para ganar Gracias y felicitaciones Muchas gracias A ver, festejo ahora, aparte de esto Primero vamos a hacer un suerito y después vemos Gracias